Yo mi casa lo hago así, hago así, busco la rajita, aquí viene lo peligroso, y hago así. Y ahora esto como lo saco, esto se queda así. Y dale. Cortarlo con los dedos, digamos. Para cortar y pelar un aguacate a la perfección solo necesitamos dos instrumentos. Un cuchillo grande y una cuchara. Primero le quitamos al aguacate este pequeño trozo del tallo. Hacemos un corte transversal hasta llegar al hueso. Y ya tenemos el aguacate dividido en dos. Lo siguiente es dar un golpe seco con el cuchillo al hueso del aguacate, con cuidado de no cortarse. Siguiente paso, girar el cuchillo. Liberamos el hueso del cuchillo con mucho cuidadín. Con la cuchara vaciamos poco a poco cada mitad del aguacate. Y por último lo fileteamos ladeando un poco el cuchillo. Como ya habéis visto, esta no es la única forma de pelar y cortar un aguacate. Pero a mí es la que más me gusta. Y aquí yo soy Dios. Fíjate, yo cuando empecé no era nadie. Y ahora tengo un canal de YouTube. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Pues suscribirte. Que así llegarás a algo en la vida. Que vas muy mal. Suscríbete.